Una derrota durísima para el Paris Saint-Germain. Lo ha hecho en casa, ha perdido en casa, se ha quedado sin anotar en el Parque de los Príncipes después de casi un año, derrotados por un gol de Kingsley Coman, el mismo que marcó en Lisboa en aquella final, la única en la que ha jugado el cuadro parisino en Champions League, en la era de la pandemia, cuando en aquel estadio vacío, en el estadio de la luz vacío, Kingsley Coman marcó el único gol de aquel partido. Ahora, tras centro de Alfonso Davies y una definición en la que se puede, se debe siempre mencionar a Gianluigi Donnarumma como uno de los responsables. La pelota que le pasa por debajo del cuerpo a Donnarumma, dejando otro ejemplo, otra evidencia, es que es un enorme arquero, pero no siempre confiable. Tapó una también que terminó mandando al poste sobre el segundo tiempo, tuvo una intervención en la primera mitad, pero lo que terminó dejando a Donnarumma en el análisis de este partido es el error ante el gol de Kingsley Coman, que convirtió su gol número 50 en Champions League, 39 victorias para Kingsley Coman en 50 partidos. Perdón, no su gol número 50, era su aparición número 50, y en 50 apariciones, 39 de esas apariciones terminaron con victoria. El Bayern Múnich lo ha ganado fuera de casa, lo cual le da tremenda confianza para sacar el resultado adelante frente a 74 mil, seguramente en el partido de vuelta que jueguen en la arena de Múnich. Hablar de la titularidad de Messi y Neymar, Messi muy participativo, tuvo que bajar muchas veces a la mitad de la cancha para tratar de sacar a su equipo adelante, pero también muchas entregas de pelota entre los dos, casi 30 balones entregados entre Messi y Neymar. El partido del brasileño habla muchísimo de la decadencia del fútbol de Neymar, desde la Copa del Mundo incluso, y lo poco que se puede confiar en su juego. Entró en el segundo tiempo Kylian Mbappé y le anularon un gol después de un centro en uno Méndez, estaba adelantado el lateral portugués y por eso se lo han anulado, y han evitado que el Paris Saint-Germain empate este partido en una de las pocas aproximaciones que tuvieron ante el arco de Jan Sommer, el Paris Saint-Germain que arranca esto con Donnarum en el arco, con Akra Hakimi jugando sobre el costado, Marquinhos y Sergio Ramos los centrales en una línea de cuatro, con Nuno Méndez jugando como lateral, en el medio Berratti de nuevo, pero con mucha distancia entre él y los de arriba, mucha distancia entre el medio campo y Messi y Neymar. La pelota no llegaba con claridad, esto porque en el fondo también el Bayern Múnich es un equipo muy completo. Es la tercera derrota seguida del Paris Saint-Germain, lo recuerdo ahora también después de las dos que sufrieran en el fútbol de Francia y su última frente al Mónaco. El público le respondió al cuadro parisino, sí, pero el enfrentamiento continuará porque ahora entrará el análisis y en el análisis muchas figuras individuales quedan a deber en el equipo de Galtier. Incluso hasta podríamos interpretar que las declaraciones de Kylian Mbappé han dejado a Galtier mal parado. Habló de cómo el equipo rival era uno que se atrevía a jugar adelante, que se atrevía a atacar como si se tratara de un Paris Saint-Germain que no quiso, frenado de alguna manera, lanzarse al ataque por indicación de su técnico. Muy buen partido en el Bayern Múnich de los costados, le va a costar muchísimo a Benjamin la ausencia de Benjamin Pavard para el partido de vuelta porque Pavard condiciona la posibilidad, no condiciona el planteamiento, pero sí permite la posibilidad de jugar con tres centrales si se quiere utilizarlo como un central por derecha o jugar como lo han hecho ahora con Upamecano y De Ligt, dejando a Pavard como lateral por derecha, a Joao Cancelo como lateral por izquierda. El juego de este equipo es muy ordenado, es verdaderamente una, no quiero llamarle una máquina al Bayern Múnich ni mucho menos, pero es un equipo que sin ser espectacular hoy llevó al Paris Saint-Germain a verse muy pequeño frente a su propio público y esto creo que le duele mucho más a los parisinos que el propio resultado, que se empequeñecieron ante la instancia en la que están más obligados a agigantarse, que es la instancia de cruces directos en Champions League. El Paris Saint-Germain parece que está a un paso de otro de esos resultados que nos dejan hablando de un proyecto fallido.